Tras la falta de resultados este torneo, se ha rumorado la destitución del estratega cementero. Apenas el martes, Ricardo Peláez. Director deportivo del equipo, aseguró que todos están sujetos a evaluación y que en su momento tomarán decisiones, sin embargo. La plantilla respalda al DT, dijo tajante Roberto Alvarado. Claro que sí confiamos en Caixinha, pero si lo queremos respaldar tendrá que ser en la cancha, explicó él, y ojo, en el aeropuerto capitalino. A diferencia de lo que ocurrió en el Artura 2018, este semestre la máquina no ha sido tan contundente, apenas han marcado cinco goles y han padecido en la defensa, que hace seis meses fue la mejor. Sin embargo, en la Noria mantienen la calma y la confianza en recuperarse. Caixinha asume fracaso de Cruz Azul en Copa, supuesto, en duda, yo lo veo bien, la verdad que... Estamos bien, motivados y con ganas de ganar el partido de mañana, agregó Alvarado. Cruz Azul suma tres partidos de... Liga sin ganar y apenas el martes quedó eliminado de la Copa MX, por lo que quedó sin oportunidad de... Defender su título, es un momento complicado porque no se da el triunfo. Tenemos que trabajar y vamos a dar... Lo mejor para poder volver contentos a casa, cerró el cementero. Para suplir al forcado, han sonado técnicos como Ricardo, La Volpe y Rafael Puente del Río. La máquina viaja al puerto derrotar a Veracruz, uno de los peores equipos del... Torneo le caería como anillo al dedo a Cruz Azul. La mala racha que pasa el conjunto cementero podría verse... Cortada este viernes cuando enfrenten a los jarochos. La semana que está por terminar ha sido por demás complicada para... Los cementeros, cayeron el sábado ante Santos y apenas el martes perdieron su oportunidad de refrendar el título de la... Copa MX al ser eliminados por Alebrijes. Fútbol se hunde Cruz Azul y Santos Laguna da Voltereta en el Azteca. El equipo, encabezado por Pedro Caesinha, arribó al aeropuerto capitalino pasadas las 2 de la tarde... Con la indicación de no dar declaraciones. Los futbolistas comenzaron con el desfile. Jesús Corona se detuvo un momento y prometió hablar a su regreso. El elegido fue, entonces, Roberto Alvarado, quien antes de ser abordado por los medios de comunicación se detuvo a firmar autógrafos a... Los fans, la máquina no tiene más tiempo que perder. La paciencia se agota y los resultados surgen. ¡Suscríbete al canal!